Dímelo, cariño, bienvenido a otro video. Como pueden saber por el título, vamos de nuevo para God's Soul, pero esta vez estamos en New York. Vamos a comprar, vamos a vender, vamos a hacer challenge. Antes de arrancar para el evento, vamos a tomar un cafecito en 787 Coffee, que es un coffee shop aquí en la ciudad de Boricua. Y nada, vamos para allá. Conseguimos 787 Coffee, chequense. Entonces pedimos un par de sabores, dulce de leche, mazapán, que tiene maní. Maní, sí. Ice, coquito, latte. H, ese suena bueno. Y el horchata, latte. El coquito. Está bueno, se le siente la canela bien heavy. Está rico. ¿Saba coquito? Sí. Obvio. Obvio, cabrón. No, no sabe coquito. Saba pero bueno. Creo que encontré mi favorito. Horchata, latte. Horchata, latte. ¿Qué prueba es el horchata? Tiene dos shots de espresso. Si algún día están en Nueva York y quieren cafecito puertorriqueño, 787 Coffee. Voy a poner el Instagram aquí para que los vayan y los sigan. En verdad está súper chulo. Estamos terminando aquí para seguirlo para el doctor. Tenemos que coger como una hora de camino para allá. Vamos a ir cogiendo piso para allá porque vamos a llegar tarde. Ya salimos de 787 Coffee. En verdad mi favorito fue el horchata. Horchata es de espresso y termino el ready para el día. Jorge parece... Dime que Jorge no parece... ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Un ratón! Estúal líder. ¡Cómetelo. Ratatouille va a cocinar esta tarde para el trabajo. Vamos para el evento. Antes de empezar a comprar y irnos por ahí vamos a hacer el outfit check. Hoy tenemos la camisa de We Got Kicks, de nuestro primer drop. Tenemos el pantaloncito de Spicey Tuna, como siempre. Y en los pies tenemos la We Got Kicks que nos regalaron en el evento pasado del Shooligans, con la cartera Supreme, pues claro. Jay, outfit check. Cody, We Got Kicks. El pantalon en la sanidad donde es. Allí, si ustedes saben, la más cómoda. En la sanidad, 101, We Got Kicks. Ahora vamos a tomar el outfit. Giorgio, outfit check. Es una actividad como esta, no lo puedes roncar mucho, pero... camisas sensuales, pantalones Paxum, y la Amamanir. Está bien sucia, mira eso. Esa es parte del efecto de la tenis, que se llama Vintage. Ese fue por pisar el ratón ahorita. Musul. Mira, pues estamos hoy con una camisita que me regaló Jay. A pesar por Jay. Un pantalon diferente para que no se estén quejando como en el otro video. Y la nueva. Es bien cabrona. Vamos a darle. Tengo que adivinar el modelo del tenis, el color y el size. Tengo que adivinar el modelo del tenis, el color y el size. Oh shit, wait. Okay. Five, four, three, two, one. Okay, hands out. Is this yours? Yeah. How much are you asking on these? $750. $750? Yeah. Only like a few hundred in the world. Yeah, I know. Tengo un size 12 también. Habla español el brother. Duro. Yo voy a tus videos papi. Gracias, gracias. Yeah, but tenis, as well. Sí, pero esto es mucho para mí. No sé si lo que hice ayer. ¿La compraste ayer? Ayer esto. Tuvimos... ¿Fuiste para allá, para Boston? Tuvimos en Boston. Tuvimos en Boston. Tuvimos tres horas en la pila, llovió. No. ¿Y el market está ahí arriba? Ni he mirado. ¿Está arriba? Market está... Estaban dando los bobos también en el temblor. Pero no va a tener money. Hay diez. Si ustedes no saben, esto salió ayer, el viernes. Exclusiva de Boston nada más. La Bad Bunny. Están como en mil dólares ya. Y en verdad yo no las voy a comprar, pero está duro verla en persona por primera vez. How much are you asking on the Azur? Un 60. ¿Y esta? Están baratos o sí están baratos. ¿Por eso? ¿Cuánto tú quieres darme? Dime el precio. Un 20. ¿90? Un 20. Ah, ya dije 90 aún. Muchachos. ¿100? Y déjame el que más tiene, a ver. Dame unos 10 para que te quede con ella. Dale, vamos a darle. La Resintyze 9, 110. Ya tú sabes, para que goces. Duro, duro. Yo te veo a cada rato por ahí. ¿Te gusta? ¿Te gusta el contenido? No, está bien, el contenido está bien. ¿Dónde tú eres ya? De Cabo Rojo. Sí, de Lloren Torre, papi. Duro. La Melaza. Duro, bro. Gracias. Gracias a ti, papi. Éxito. Un placer. A ver si me lo encuentro. Dale, dale. ¿De dónde son? De España. ¿Y están acá para el evento nada más? Sí. O sea, no, nada más no. Hemos venido de vacaciones. Ah, súper, súper. Qué duro. Estamos en la mesa de Common Hype con los brothers y ellos tienen una mesa que gente viene a comprar, gente viene a venderles cosas. Estoy tomándome aguitas y unas galletas porque me tomo unas medicinas, pero estaba tosiendo ahorita. Y me tienen mareado. Si me ven que estoy raro en el vídeo es que estoy en la lenta, las medicinas me tienen mal. Pero estamos aquí, me dijeron que me puedo quedar aquí para ver si me vienen a vender cositas, a comprarle cosas. Vamos a pasar con estas. Gracias. ¿En una vela? ¿En una vela? ¿En una vela? ¿En una vela? ¿En qué es? ¿También? ¡También. ¿Ahí? Ya, es un pequeño. Yo, normalmente me move voy de 8 a 12. Ahí pese a 13. Se me puede quedar 430. ¿430? Ya. ¿Cuál es tu mejor? A la vez en el 500 o algo. Ah, voy a pasar con eso. Gracias, agradezco. Gracias, agradezco, voy a darle. ¿Qué hay? ¿En los? ¿En los 10? ¿Cómo para el 10? ¿Ustedes tomando 100? ¿Ustedes tomando 100? ¿1 20? ¿1 10? ¿Eso es mi máximo? ¿Ustedes saben que son bajos? No sé. ¡Oh, buen! ¡Los vamos! ¡Los vamos! 110, otra slide. Eso está bien. Ya tenemos dos GZ Slides en 110 cada una. Súper bien. ¿Cómo estás, mi rey? El Pepe. Bienvenido. Un placer. Te pregunto a mi esposa, Graciela. Mira, me gustan las azules. Ok. ¿Cuál quieres? 8. 8 y 11. ¿Qué puedes hacer? ¿Cuál es el? 115. Te la dejo a vos. Yo estoy en 100. Usted sabe que, yo sé que usted está comprando. Es que está en vaina. Yo sé, pero se está vendiendo, la está buscando. Sí, 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 lo sé. ¿Tú sabes que estamos en el mismo juego? Claro, claro. Ajá, en ese momento, si quiere y no me voy con nada, usted sabe que se las pase, para que se las lleve. Pero en ese momento, está temprano. ¿Lo mismo? Uf, está por ahí 135. Ya, ya. ¿Puedes hacer 110? No, ahí. 115. ¿110? Vamos a tirarnos una otra vez. ¡Aló! ¿Es 100 o 115? No, 100 o 120. ¿No era 115? 120, no. ¿Tú me dijiste 115? Sí, esto es el negocio también, toma. ¿Para qué? Ya era el negocio, pero no era el negocio. ¿Te sale bien si se lleva esto? ¿Ah? ¿Si se lo lleva esto? Sí, esa le dije a él 120. Si se lo dejó, la tiramos. ¿Esas dos y esas? 200 por las dos. 200 o 250. Si ganas el coin flip, te lo llevas en 100. Si los verdes, te lo llevas en 145. Ah, bien, dale, dale. Dale. Sí, vamos a hacerle. Vamos a hacer el coin flip. 200 por las dos y yo gano. Ajá. Si tú ganas, 245. 245 gano yo. Dale. Listo. Venga, pues Vicky. La hija mía, para que tire la moneda. Ok. Bueno, la vas a tirar así. O se va a querer gritar lo que queremos. ¿Qué quieres? ¿Hetro chau? Es cuando tú lo vas a gritar. Ok. Dale. Vamos a bajarlo. Uno, dos, tres. Dijo cara a ella. ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Perdimos! ¡Ya, ché! ¡Gay! ¡Perdimos! ¡Uy, vino conmigo a jugar doble, papi! ¡Qué belleza verte en la casa! ¿Está bien? ¿La otra vez gané yo, Sousa? ¿Está bien, está bien, está bien. La slice de 8 y la cosa esa. ¿Cómo se llama eso? Es un bamba clava. Un bamba clava. 245 por las dos cosas, 100 y 145. Ya estamos. Si me ven por ahí con esto, si me ven por ahí con esto, no he hecho el chido, mía jorda, ¿viste? Si, si, si me ven con esto por ahí, es porque no se vendió. ¿Esta es tu mesa? ¿Estás negociable? ¿Viste? ¿Está bien? ¿Eso está en un número literal por que me conté? ¿Sí? Ok. Team Gold en 80 cada uno de 3 pares. ¡Super! Se venden 120. Fácil. ¡Gracias! Ahí vamos. Voy a verlo. Voy a probar un poco. Siempre hay que probar los sizes bien porque hay veces que tienen sizes que no son. Gracias. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuánto? No es mío, pero es mi voz. ¿Estás preguntando por $250? Sí, voy a estar cerca. Voy a llamarlo. Puedo hacer $180. A veces pagamos $180 por la YSLZ. ¿Eso es lo más? Sí. Entiendo. Preguele $190. Sí, sí. Yo, $190. Let's do that. $190, $69. YSLZ, súper buen deal. Sí, voy a hacer eso. André se ganó la Los Empauns. Side 10 era, la adiviné. Vamos a ir a buscarla. Me la llevé, me la llevé. Gracias, esperate. We got the winner right here. Woo! Qué duro. Gracias. Qué duro. Thank you, bro. Appreciate it. Gracias, brother. Gracias. Can you move a little bit on that price? What do you ask? What do you ask? Let me double check. I don't want to... All right, here we go. In the Puerto Rico Air Max, how much are you asking on that? 11.5. I have $180 on here. Ask is $204. High as good as $180. $160? How much are you willing to do on that? $170 and $150. I can do $130 on these. Because I understand. I can do $145 and $170. I'll be at $130, man. I can't. $130 fast. $130 each and then $160? That's true. I'll run that. Dude. We just bought Air Max Puerto Rico, the Azul, size 11.5 and $160. And we also bought the LeBron Fruity Pebble Dunk, size 11 and $1.5. How are you? Your table? Yes, yes. How much are you? What size? $9.10. How much? $500. $500. I'll take $500. I'd be far away. I'd be far away. $9.10. Did you? The box is broken? A little. That's what happens with that tennis. $380 on the $9? $380. I'll take it. $20 off. $4. Nobody has it. But how many people are going to buy it? Maybe one person has it. Overfail. $380. If you want to see the box, it's not that bad, bro. $4. I can do $4. $4. Coin flip? Coin flip? It's fair. $380, $400? Yeah. It's fair. But you want to see the box first? Yeah, let me see it. Let me see it. No. Damage box, bro. $380, $400. Coin flip. Damage box. I thought it was less. How much can you do damage box? $370. $360. If I had a little bit, I know that there are a little bit. But... You can do $370? No. $360? $360. $360. Bad Bunny Rosa, size 9. The card is damage, but... I mean, it's not bad. $360. It's this, right? $360. It's okay. Puerto Rico, the blue one. What size is it? $170. $150? We'll be at $160. I'll be at $150. You said $8 and a half? I'll be at $150. Yeah, okay. I got it. $160. We just bought it in Berlin. This is Puerto Rico. You can't get it. So... We wanna do $100? $100? Superbien. This was low hace poco. Let me double-check, yeah. Thank you, bro. Thank you. Easy, color purple, 100, super. Llegamos al cuarto, chéquense. Ya acomodamos más o menos. Este fue el poquito de damage que hicimos hoy. Igual que en Miami, siempre el primer día se compra alrededor de 15 pares porque el primer día la realidad es que muchas de las personas no quieren vender porque tienen precios caros. Entonces mañana, que es el día 2, último día, vamos a tratar de comprar muchos más pares porque queremos llenar estas pares hasta acá arriba. Como vieron, me gané la Lost and Found, Side 10. Todavía no sé qué hacer con ella, así que dármela o regalársela a ustedes de alguna forma. Le compramos un par de dons, la White So Sad, la Yeezy Slide, mucha Air Max de Puerto Rico Azul y dos pares de Bad Bunny, que no está mal. Entonces, nada. Mañana vamos para allá, vamos a grabar un par de challenges. Así que suscríbanse, prendan la campanita, denle like a este video, comenten qué quieren ver de We Got Kicks este año. Por favor, suscríbanse. Tenemos una meta de medio millón para fin de año de subscribers, así que si no estás suscrito, suscríbete. Ayudaría un montón y nos vemos en el próximo.